El Departamento de Policía Norte de Santander adelantará constantes controles con el fin de afrontar la época de sequía, que se está presentando en el ámbito nacional y que amenaza con prolongarse más tiempo, fenómeno que podría afectar el Departamento Norte de Santander. Ya a estas alturas del año llevamos alrededor de 30 comparendos, los cuales se le ha hecho a estas personas. Esos controles se han venido haciendo en las cabeceras municipales del departamento y de igual manera los resultados saltan a la vista, ya que estas personas han sido sensibilizadas y probablemente tengan que hacer un curso pedagógico para evitar que sigan desperdiciando el agua en estos momentos de sequía en el país. Los controles y campañas de sensibilización se adelantarán por parte de la Policía Ambiental y Ecológica y se realizarán en los diferentes municipios, donde se impondrán comparendos a personas inescrupulosas que hacen un uso indiscriminado del preciado líquido. Estos comparendos acarrean una sanción que puede ir desde acciones pedagógicas hasta sanción pecuniaria. La campaña implica la realización de visitas de control a los lavaderos de autos con el fin de detectar fugas de agua o el mal uso del líquido. Además se verificará que los establecimientos cuenten con la infraestructura adecuada para el manejo de aguas hervidas para su reutilización. Queremos anunciarle a la ciudadanía que vamos a estar haciendo estos controles en las diferentes cabeceras municipales y pedimos de igual manera que nos colaboren y que nos informen cuando vean o observen personas que están indiscriminadamente haciendo el mal uso del preciado líquido. La Policía Ambiental y Ecológica también realizará visitas en diferentes establecimientos comerciales de la ciudad y recorriendo los barrios para controlar y evitar desperdicios con el fin de mitigar la crisis de agua que atraviesan algunas regiones del país.